Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso nuevo, novedades desde Japón, aunque ya sabéis, ahora mismo ambas versiones están en la misma, en el mismo momento, así que bueno, novedades desde Japón, novedades desde Global, son novedades y vengo a comentaroslas. No sin antes recordar que hoy este vídeo lo estaré subiendo, imagino, sobre las 6 de la tarde, a las 7, aunque subiré otro anuncio de directo, estaremos en directo en el canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción, y que también lo tenéis por ahí arriba a la derecha. No olvidéis pasaros porque olvidéis muchísimo a que el contenido siga tirando para adelante, así que nada más, se acabó el momento spam, vamos a empezar a hablar sobre las novedades, y os lo dije, os lo dije, os lo dije, os lo dije, sé que hay mucha gente a la que no le interesa el PvP, sé que hay mucha gente a la que no le apetece jugar PvP porque le crasean 2 o 3 partidas, porque pierde bastante, os lo dije. Hashirama va a estar roto, es Hashirama, no puede no estarlo, Hashirama va a ser un animal, Hashirama es un animal. En fin, esta carta va a tener que usarse sí o sí, es una versión muy, muy, muy mejorada de lo que es el Sasuke Final Ballet V2, y esto es algo que me hace muy feliz porque, para la gente que no tenga Sasuke Final Ballet V2, va a poder jugar con esta carta. Sí que es cierto que esta carta es incluso, incluso no, esta carta es muchísimo más exclusiva que Sasuke Final Ballet V2. ¿Por qué? Porque Sasuke Final Ballet V2, a pesar de que no lo tengas, puedes tirar en el banner que salga a lo mejor dentro de 2 o 3 semanas de PvP y que te salga. Pero este Hashirama solo lo van a tener 5.000 personas, 5.000 personas de las cuales se hayan tenido que clasificar previamente a la Faiz Kageri. Y este Hashirama es un animal, pero un animal. Así que me alegro por parte de la gente que no tenga a Sasuke, me asusto por parte de la gente que tenga a Sasuke y utilice a los dos, porque está rotísimo. Bueno, realmente creo que utilizar a los dos sería subóptimo, pero bueno, si tienes a esta carta, tiras a Sasuke a tomar por culo, lo puedes borrar y coges a este Hashirama porque es un auténtico animal. Mal, el análisis de personajes de este Hashirama lo tendréis seguramente mañana o pasado, no lo sé exactamente, pero ya os adelanto que es un Sasuke. O sea, ¿os acordáis de lo que hace Sasuke, no? Pues sellar y estunear. Pues quedaos con el porcentaje de Sasuke y luego venís a ver el análisis de esta carta. Pero bueno, no quiero hablar más, bueno, el análisis, el porcentaje, que si los costes de chakra, en fin, no quiero hablar sobre el tema. Vamos a pasar con el tema de los eventitos, que ya os había dicho que esta semanita va a ser una semanita de transición, una semanita tranquila, en la cual, ojo, he vuelto a tener razón, volvemos a tener un banner de Seasonals, volvemos a tener un banner de Navidad, volvemos a tener un banner de Fanservice y le digo a Glee, Glee, Glee o Glee, no, nunca me acuerdo de cómo se llama esta empresa de mierda. ¿Sois imbéciles? Pregunto. ¿Sois imbéciles? A mí hay cosas que me cabrean. Pues esto me cabrea infinito. ¿Por qué? Porque imaginaos, ¿no? Vosotros sois una empresa y queréis sacar dinero a los malditos WIPS que están jugando a vuestro juego. Entonces tú piensas, voy a, podría sacarles, podría sacarles maravillas, os la voy a poner por aquí, ¿vale? Os voy a, podría sacarles maravillas como estas, como estas que os estaré poniendo por pantalla. Podríamos hacerlo, pero quiero ganar menos dinero. Así que vamos a sacar las cartas que estamos viendo por ahí. Que, ojo, ojo, son muy bonitas, ojo, son muy buenas, pero, tío, no me comparéis. ¿A quién narices le importa a Izuna? ¿Cuántas cartas de Izuna tenemos? ¿Cuántas? Creo que ya van cuatro. No es pesado este tío. A nadie le importa el hermano de Madara. Absolutamente nadie. Y no paran de sacar cartas de Izuna. Sí, también está con Madara. Sí, está chulo, porque está muy chulo. De hecho, me gusta mucho más la carta de Izuna que la carta de Madara. Pero, tío, por favor, podéis parar. La gente quiere cartas con fanservice. La gente quiere cartas que sean bonitas. Que sí, que estas cartas, insisto, son muy bonitas. Ahora entraremos un segundo a las cartas de Seis y Estrellas, porque son una puñetera auténtica preciosidad. Pero, tío, en serio, la gente quiere cartas de Navidad. Quiere a las chicas de... Lo que dije ayer, quiere a las chicas de Shippuden, quiere a los chicos de Shippuden, vestidos de Papá Noel, vestidos de lo que sea, de Navidad, de celebración. Hazlo. Hazlo. ¿Por qué te niegas a ser rico? ¿Por qué te niegas a generar dinero? En fin, veo este personaje, veo este personaje, perdón, veo este banner como un claro baiteo, o intento de baiteo a gastar perdas para que no tengamos para la semana que viene. Antes de empezar, la fecha de la que se termina el banner está puesta a aposta. Se van todos los banners el día 25. Absolutamente todos, incluido este. No va a durar más de una semana. Eso quiere decir que el martes, el miércoles... Bueno, sí, el día 25. ¿Qué día cae? ¿Hay mantenimiento el miércoles? La Faiz Cageli va a durar un día más. Oh, Dios mío. Bueno, si estos banners entiendo que se van el día 25, eso quiere decir que va a haber un día más. Ah, no, 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 no. No, no, sí, 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 sí. Sí, hay mantenimiento el martes. Es el miércoles de madrugada. Va a haber un día más de Faiz Cageli, gente. Mal rollo. Bastante mal rollo. A no ser que, por lo que sea, sí que haya mantenimiento y... Y no sé. En fin. No quiero hablar sobre el tema que me deprimo. Pero bueno, es un banner que se va a ir junto con todos los demás y que desaparecerá con la siguiente actualización. ¿Qué va a traer la siguiente actualización? Ya os lo dije. Seguramente el próximo Blazing Festival, aunque me extrañaría muchísimo que encadenasen uno con el otro, pero teniendo en cuenta que ya han sacado un banner de fanservice aquí, dudo muchísimo que saquen otro banner de fanservice la semana que viene. Que, ojo, todo es posible. Ojo, quizá ahora sí que les da por intentar ganar dinero y sacan, pues yo qué sé, a la Jinata de... A la Jinata, Bestia de Papá Noel, Sakura... Y no, todo este tipo de cartas que todo el mundo quiere, que todo el mundo pide y que nunca llegan. Pero bueno, cartas rotísimas. Las dos, sin más. Ambos dos están busteados en el Ninja Road. Si no tenéis al Naruto o al Sasuke Samuráis, vais a tener un montonazo de... Bueno, vais a tener estas cartas que van a permitir conseguir un montonazo de monedas en el Ninja Road. Además de que estarán rotísimas dentro del mismo. Así que, muy bien. Y como curiosidad, os diré que estas cartas estarán bufadas en el Ninja Road hasta el día 18 de febrero. 18 de febrero. Es una auténtica locura. O sea, mucho tiempo. 18 de febrero va a ocupar este Ninja Road y seguramente todo el siguiente. Así que, está bien. Está bien sumonear por estas cartas porque merece la pena. Vais a tener la oportunidad de farmear muy cómodamente los Ninja Road. Tanto este como el siguiente. Porque en el siguiente, dudo que tanto Naruto como Sasuke estén busteados. Lo dudo muchísimo. ¿Todo es posible? Bueno, miento. No creo. Imposible. Es totalmente imposible. Así que tener estas cartas para farmear el próximo Ninja Road será muy bonito y será muy cómodo. Las cartas son muy buenas. Vamos a echarle un ojo a lo que vienen a ser los artes. Que sabéis que es lo que a mí más me interesa. Fuera de los análisis de personajes. Luego ya dentro de los análisis de personajes le echaremos un ojo más en profundo a las cartas. Vamos, ¿tú puedes, Blazing? Igual no puede. No, igual no puede. Ahora, ya ha podido. En fin, vamos a echarle un ojo a las cartas que son una auténtica preciosidad. Aquí tenemos la de Izuna que ya os adelanto me parece la más bonita de las dos. Y mira que Izuna es un Sasuke. Es Sasuke. Es que Izuna es Sasuke. Es que encima es que no son originales. Izuna es el maldito Sasuke. Muy chula. Muy bonita. El kimono le queda muy bien. Sí, pero no es lo que queríamos. No es lo que pedía nadie. ¿Nadie pidió un Izuna? Pues tenéis otro Izuna. Siguiente carta, Hashirama. Perdón, Hashirama. Madara, muy chula también. Me gusta más la de Izuna. Me gusta muchísimo más la de Izuna. Pero es que no sé. Verlo ahí con su guadaña y con su abanico. Personalmente, bueno, no es un abanico como tal. Pero no sé cómo se llama esa arma. No sé. Me sacas un poco del contexto de ir en kimono y de ir de celebración, ¿no? Personalmente. Es muy bonito. Bonito. Es muy bonito. Es muy nuevo. Está muy bien. Ambas dos. Este Madara es un tancazo que flipas. Y aparte tiene la misma mecánica que es un ADE. Y este también. Este no es un tancazo. Este simplemente pega. Pero también tiene la misma mecánica que es un ADE. Con lo cual para los Ninja Rods van a ser unas auténticas bestias. Además de que son menos 28 de coste. Este Izuna para menos 28 de coste es un animal. Y este Madara para menos 28 de coste es un animal. ¿Seguirán siendo peores que Hashirama Samurai? Seguramente. Pero los dos tienen sus puntos fuertes. Esto van a llegar a pegar una auténtica barbaridad. Dos cartas increíbles. Y para sumonear un full steps en su banner tendríais que gastar un total de 180 perlas. Punto bueno. No te garantizan una de las dos. Te garantizan las dos. Y ojo. Por 130 perlas. No. 130 no. Creo que son menos. Creo que son menos. A ver. Vamos a echarle un ojo. 40. 70. 50. Sí. 130 perlas. Por 130 perlas. Podéis conseguir el Izuna. Garantizado. 130 perlas. Yo no me descarto tirar. No me descarto tirar. Ya sabéis que me sobran perlas. Actualmente me sobran perlas. Estoy rozando de nuevo las 800 si no recuerdo mal. Y con 800 perlas ya sabéis que se pueden hacer un par de full steps a los banners que vayan a salir durante la celebración. Entonces yo con eso soy feliz. Si me da para tirar este full steps y poder conseguir suficientes perlas luego, muy posiblemente lo tire. Muy, muy, muy posiblemente lo tire. Porque estas cartas son muy buenas. Personalmente, insisto, no... Estoy desencantado porque creo que podrían ser cartas mucho más bonitas. O cartas que, insisto, es que soy muy pesado. Cartas que quiere más la comunidad. Al final han resultado ser estos dos. Que son muy buenos. Que son muy útiles. Pero que no es lo que quería. Así que, no sé. No sé qué haré, gente. Me lo tengo que pensar muy bien. A pesar de esto, pues no tenemos mucho tiempo para pesárnoslo. Solo una semana. Así que, sin más, haré análisis de banner de esta... De este banner. No sé si salen algunas cartas seasonants más. No tengo absolutamente ni idea. Con lo cual, le echaremos un ojo en los próximos vídeos. Pero las cartas son buenísimas. Las cartas son muy, pero que muy buenas. En fin. Esta Faika Galic, recordad que empezará el viernes. Y que podremos pelear por este Hashinama que estáis viendo en pantalla. Como he dicho al principio, es un auténtico animal. Así que, esperad su análisis de personajes con ganas. Y vamos a hablar del tema del resto de eventitos. Que serían los que estáis viendo por aquí. Que ya lo dije el otro día en el... Bueno, ayer en el anuncio de mantenimiento. Que serían Orochimaru. El... Mira, no era el Naruto. Era Kusina. Orochimaru. El Jiraya. Kusina. Gaara, Deidara. Zetsu y Tobi. Estos sí que los hacerte absolutamente todos. Aparte de eso, pues hay una campaña de enfortecimiento de los personajes Bravery. No entiendo muy bien por qué. No, Bravery igual más. Ah, claro. Y Wisdom. Claro, por los dos nuevos personajes. Es que no había visto lo del Wisdom. Porque estoy un poco ciego. Pero bueno. Sin más. No hay mucho más que mencionar. Porque como os había mencionado. Esta semana es una semana de... Que supuestamente iba a ser de relax. Una semana que íbamos a tener absolutamente nada. Yo sabía que no íbamos a tener nada. Pero nos han metido un banner nuevo. En el cual quieren que estampemos nuestras perlitas. Podrías haberlo tenido muy sencillo. Y habernos puesto un bite clarísimo. Con alguien vestido de Papá Noel. Pero nos has puesto esto. Y yo me lo tengo que pensar. Porque aunque me gusten mucho las cartas. Porque aunque estén muy chulas. Porque aunque sean muy buenas. No quiero gastar perlas. Así que nada. Creo que no me dejo absolutamente nada. Recordad que esta Fezca Galic. Ya lo he dicho. Entrará el viernes. Dos días. Dos días. Vamos a... ¿Qué día es hoy? ¿Verdad? Sí, sí. Vale, sí. Correcto. Entra el viernes. Y que obviamente. Entra el día 20. El día viernes. Y que por lo visto va a estar hasta el día 25. Así que ojo cuidado. Porque esta Fezca Galic. En la cual yo estaba sufriendo más de lo que me gustaría. Va a durar bastante más de lo que me gustaría también. Así que nada. Hasta aquí el análisis de... Perdón. En novedades desde Japón. No hay gran cosita. Ya os lo había dicho. Era obvio que esta semana iba a estar calmadita. Así que nada. A esperar con muchas ganas las novedades de la semana que viene. A seguir farmeando a Hashirama y demás si no lo habéis terminado. Y sobre todo. Pues dadle caña a la Fezca Galic. Si os habéis clasificado. Porque espero que sí. Porque este Hashirama va a dar muchos dolores de cabeza. Avisados estáis. Yo le tiraré a los Acquisition Stones en cuanto lo tenga. Porque es un animal. Insisto. Un animal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!